¡Espántame la gallina! ¡Mira! ¡Mira todas las pruebas! ¡Vaya! ¡Hola, hola amigos! ¡Hola, hola! ¡Hola amigos! Estamos grabando la nueva de la Máquina Alegre En todos los días del estreno El nuevo video se viene buenísimo, amigos Saludos a toda la gente que está conectada Contarles que seguimos trabajando ¡Me vienen muchas sorpresas! ¡Me voy a marchar más lejos de la gente y de la goza! ¡Bello día! Haciendo nuestras grabaciones Para toda la gente Para toda la gente campesina ¡Uzalo! ¡Saludamos a la gente, chiquillos! ¡Uzalo! ¡Ven un poco! ¡Ven pa' acá, güey! ¡Ahí! ¡Salud a la gente! ¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¡Mándanse a probar! ¡Ven pa' acá, güey! ¡Mandala! ¡Saludos a tu familia, hijo! ¡A tu gente! ¡Saludos a mi familia de allá de Temuco, de la casa, de Ramoro! ¡A las familiarias de Cámara! ¡Sí! ¡Saludos a la gente! ¡Saludos a la gente! ¡Saludos a toda la gente! ¡Saludos a la gente! ¡Hacen los demás tacos! para todas las chiquiriquillas despediendo agosto del 2021 se viene el mejor mes del año septiembre se viene la fiesta patria con todos saludos chiquillos pronto pronto ya pronto saludos para todos chiquillos eso mucha gente conectada saludamos a todos los parientes que están conectados saludos amigos gracias aquí estamos todos los parientes alegres de la comuna de los barcos y las manos arriba y las manos arriba y las manos arriba bendiciones chicos talagante talagante aquí estamos trabajando en lo nuevo que se viene muy pronto para todos ustedes con mucho cariño ya se viene lo nuevo para fiestas patria nuestro nuevo disco original para todo nuestro público Cabo Obrero salud de parte de los lumaquinos alegres estamos trabajando en lo nuevo nichto mi amiga esta preguntando cómo van a estar cerca patricio pronto estos días vamos a estar dando la información atentos a las redes sociales a la página de los Lomaquinos y no se olviden que esta es la página la única página oficial de los Lomaquinos Lely y no hay más no hay más páginas truchas saludos amigos saludos saludos a la gente saludos a la gente saludos a la gente saludos a la gente para que no se escuche la saludos a la gente saludos a la gente saludos a Linares para la familia Mellao para mi familia Araya también el 18 estamos en Colbún el día 18 estamos en Colbún atento, atento y nos aceptan invitaciones no se aceptan invitaciones eso no hay más estamos trabajando a full amigo manda saludos a Linares Linares, Linares, Colbún de herbabuena, puta gran yo soy para toda la comuna de Colbún el día 18 el día 18 la comuna de Lumaco Angol el 2 estamos en Angol así vamos a estar tratando conocer la fecha amigo Juan, el 6 vamosksi a la gente ahí Marina de mi alma saludos a la gente Vamos a mostrar a la... Que la niego a ella. Vamos a hacer una encadista aquí. El ser, el ser. Saludos para toda la gente que diga lo que imagino alegre. El es el responsable de la calidad de los videos. El mejor, el mejor. Aquí está el macho. Y no hay otro. Y no hay otro. Y no hay más. Saludos a los chicos, a todos. Saludos a la máquina oficial. Saludos amigos. Saludos para todos, saludos. Que vaya marina de mi alma. No me deje a la de este amor. Ya yo estoy de camarógrafo. Ahí estamos. Porque ya no descanso esta cena. Ni tomándolo para seguir. Lugares que hablan. Jajajaja. Estamos entre el humado y traiguel. Mostrando lo hermoso del campo. Sí, porque aquí estamos en pleno campo. Y aquí. Saludos amigos. Se ve un poquito para atrás. Se viene pronto. Nuestra nueva producción. Nuestro nuevo CD. Para todos ustedes. Saludos. 460 personas. Aquí estamos grabando nuestros nuevos videos. Saludos. Para todos ustedes. Saludos. Besos. Los Lumaquinos libres. De la comuna de Lumaquinos libres. De la comuna de Lumaquinos. Ya los vamos a dejar aquí. Con el campo ahí. Mira. Mira cómo está de lindo. Saludos. Un día hermoso. Un día hermoso. Saludos. ¡Uh! ¡Jajaja! 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 Ya. Vamos a empezar a saludar maestro. Le damos los saludos. Un saludo para Puerto Aysén. Dice ahí. ¡Oh! Estuvimos en Puerto Aysén. ¡Saludos para todo México! Dice. Antes de la pandemia. ¡Curaco de Vélez! ¡Chiloé! Ya. ¿Dónde más? Tenemos saludos de... Mariana Elizabeth Soto Soto. Vamos a ir leyendo así lo que salga. ¡Saludos para México! Dice. ¡México! ¡Lanco! ¡Saludos a Lanco! ¡Mándale Esver! ¡Saludos para Lanco! ¡Con mucho cariño para todo el sur de Chile! Ahí se gira la cámara, ¿cierto? Ahí. Te vamos a... ¡Saludos a la gente de Lanco! Yo soy Lallada, así que... ¡Saludos! ¡Saludos de la ciudad de Lanco! ¡Hijo, ilustre y persona no grata en Lanco! ¡Jajaja! 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 ¡Saludos para Lanco! ¡Jajaja! 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 Si quieren los nuevos, los nuevos... Nuestro nuevo videoclip ahí, junto a Armazón. Para todos, mucho cariño de parte de los Lumaquino Alegre. De la comuna de Lumaco. De la comuna de Lumaco, diga ahí. ¡Los Lumaquino Alegre! ¡Los Lumaquino Alegre! ¡Los Lumaquino Alegre! ¡Jajaja! ¡Ozorno! 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 ¡Ojalá estés pronto por allá! ¡Ojalá estés pronto por allá! ¡Salud para todo Osorno! Y alrededor y todo el sur de Chile. ¡Coyhaique! ¡Pronto estaremos subiendo los nuevos de los nuevos! ¡Atentos a nuestra página! ¡Porte Suelo para Claudia Alejandra! ¡Chillán! ¡Chillán! ¡Porte Suelo! ¡Para toda la gente que nos sigue día a día! ¡Puerto Monte! ¡Quiero Juanito! ¡Dicen! ¡Eso! ¡Saludos amigas y amigos! ¡Estamos a día! ¡A día de trenarnos nuevos! ¡Estamos trabajando para eso! ¡Con mucho cariño desde la comuna de Lumaco! ¡Un rato más! ¡Sigan nuestra página! ¡Ahí vamos a estar! ¡Aquí vamos a estar hoy día! ¡Aquí en las redes! ¡Vamos a estar aquí! ¡Un saludo de Santiago! ¡Saludos! ¡Besitos Juanito! ¡Dice Jovita! ¡Saludos para Jovita! ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Saludos amigas! ¡Saludos! ¡Ya! ¡Digan de dónde son! ¡A Lerse Puerto Mar! ¡A Lerse! ¡Saludos para Lerse! Tenemos hartos amigos para allá para Lerse, para Puerto Vara, Los Muermos, Calbuco. Mostramos el campo. Esto es lo que les gusta a la gente. La naturaleza y el campo. El campo. Grabando lo nuevo de lo nuevo que se viene. Para todo nuestro público que nos sigue. De Concepción. Oye, mucha gente de Argentina. 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 Tierra del Fuego. De Río Gallegos. De Río Gallegos. De Río Gallegos. Para Héctor Villalobos. De Río Gallegos, Argentina. Argentina. Saludos para Argentina. Saludos para Argentina. Saludos. Cutralco. Zapala. Ya. Vamos a seguir trabajando. Vamos. Vamos a seguir trabajando. Ya Juan. Despídete ahí. Despídete. Vamos a seguir trabajando para todos ustedes, amigas y amigos. En lo nuevo que se viene pronto. Atentos. A nuestra página. Los Lumaquinos Alegres. Saludos. Saludos amigos. Lo estamos agachando rato más. Mostrando de lo nuevo que se viene. Mucho cariño para que no más a gente que nos sigue. Saludos amigos. Los Lumaquinos Alegres. De la columna de Lumaeco. Jero EVAs. bull. Invenimos a darle. Los Lumaquinos Alegres. Alegres. En first lugar de música. Tekö온. Dos. 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 Dos.